¡Qué espectacular! Te hace ver un poco más delgada porque te realza la cadera y se te ve más cintura. Es un truco que siempre aplico en otras edades. Yo le doy 10 de 10. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si tú no me conoces, pues me presento, yo soy Imagina. Y hoy les traigo un lo que pedí versus lo que recibí en Shane. Yo les voy a mostrar esta caja porque esta caja está inmensa. Miren lo que tenemos por aquí. Aquí hay de todo. Aquí hay sandalias, ropa, muchísimos trajes de baños que para serles sincera tengo un poco de pena porque voy a salir aquí en trajes de baños. Lo que yo hago por ustedes, así que quédense viendo este video para que vean cómo me quedan estos trajes de baños. Las sandalias. Vamos a ver qué calidad tienen las sandalias y cómo me quedan. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Tú le das allá abajo clic y rapidito estás suscrito. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, que es esta que está por aquí. Y en mi cuenta de Facebook, que es esta que está por aquí. Pero, Imagina, no demos más su vuelta al asunto. Vamos a ver la parte interesante de este video. No esperemos más. Ay, Dios mío, yo espero que estos traje baños me queden bien. No esperemos más y comencemos. Ok, vamos a comenzar y realmente yo no sé ni por dónde empezar porque son demasiadas cosas. Vamos a abrir esta. Ya yo la, obviamente ya la abrí porque si no era muy difícil abrirla en cámara. Pero si lo vemos así, miren, aquí están los zapatos, los trajes de baño. Todas las cosas fabulosas que queremos probarlos aquí. Yo creo que vamos a empezar por las sandalias para salir de eso de una vez. Y es lo que está aquí por encima. Entonces, voy a sacar los dos para que se pasen aquí. Ya va, vamos a sacarlos a poco. Vamos a abrir aquí estas sandalias. Yo las pedí en talla 37. Yo normalmente soy talla 36 y medio, pero no tenían tallas medias, sino completas. Y siempre cuando es talla completa yo soy 37. Vamos a ver esa. Epa, la presentación está súper buena. O sea, vienen en su cajita cada sandalia envuelta para que no se raye. Eso está súper bueno. Vamos a ver. ¡Ulalá! ¡Ah, miren esto! Esta sandalia está espectacular. Miren, así justamente se están usando ahorita, cuadradas. Me encantó este color así blanco. Yo no tengo sandalia blanca ahorita, entonces digo, bueno, voy a atreverme a ponerme una sandalia blanca. Miren, esto está fabuloso. Y esta sandalia, yo la pedí, es que me enamoré, en serio, me enamoré. Y yo la pedí exactamente igual, pero en negro. Ya se los voy a mostrar. Vamos a abrir por aquí. Aquí tenemos la negra. Viene igual. ¡Ay, me encanta el olor a zapatos nuevos! A la cuenta de uno, a la cuenta de dos, a la cuenta de tres. ¡Epa! Miren qué belleza de sandalia. Me encanta. La calidad está súper buena. Huele rico. Pesa. O sea, es una sandalia que se ve de muy buena calidad, en serio. Me la voy a probar. Me voy a probar las dos porque son iguales. Preferí mostrársela aquí de una vez. Esta es la expectativa de cómo se ve en la página y esta es la realidad. Yo la verdad creo que sí se ven bastante parecidas. Ahora solamente queda probárselas para ver cómo se sienten. A mí me encanta tenerlos aquí. O sea, es que yo tengo una necesidad de cada vez que me compro algo. Yo no sé si ustedes también saben así. Que uno se compra algo y uno quiere mostrárselo a sus amigas, a su amiga, a su mamá. ¡Mira lo que me compré! En este caso, esa soy yo aquí con ustedes. Ok, me voy a poner la sandalia blanca primero, que me llamó mucho la atención porque yo no tengo ninguna sandalia blanca. Vamos a ver cómo me queda esta sandalia. ¡Epa! Me queda perfecta. Está demasiado hermosa. Voy a colocarme la otra de una vez para caminarla. ¡Miren qué espectacular! Está demasiado fabulosa. Miren qué bella se ve. Se ven demasiado fabulosas. La calidad. Además, son cómodas. Me encantan cómo se ven. Vamos con las negras que están por aquí. O sea, unas sandalias negras tienes que tenerlas sí o sí en tu clóset. O sea, no, no, no. Es que las estoy amando. Se ven demasiado fabulosas. Voy a poner la otra sandalia. A ver. Miren cómo se ven. O sea, se ven espectaculares. Las amé. Miren, entonces, y son súper cómodas. Estas creo que están un poquito más grandes que las otras. No es mucha, pero sí la siento un poquito más flojita. Creo que esta la hubiese podido pedir. 36 fácilmente porque estas son 37. Pero igual no es mucho lo que me está restando. Se ven espectaculares. ¿Qué opinan ustedes? Yo les doy 10 de 10 a estas sandalias. Ok, ya ahora sí vamos a pasar a la ropa. Tengo unas cuantas piezas de ropa. Y esta es una de las que estoy loca por probarla. Porque es un conjunto. Ya aquí sabemos que amamos los conjuntos porque resuelven. Son dos piezas en una sola compra. Y eso está buenísimo. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. O sea, amo el color. Está espectacular. Miren cómo es la expectativa. Es un short y con una franilita que se ve súper delicada. En principio, la tela está buenísima. Me encanta. Miren el short. ¡Qué bello! Miren lo que bello. Me gusta que no es de goma, sino que es de pretina con cierre y gafete. Y eso hace que las piezas se vean de mucha calidad. Y ahora vamos a ver. La camisa está espectacular. También miren las mangas. Miren el detalle de las mangas. Yo le pedí esta en talla XS. Así que vamos a ver cómo me queda, compañera. ¡Wow! 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 O sea, miren esto. Díganme, yo creo que le doy 10 de 10, pero de entrada. Es que está demasiado espectacular. Me entalla perfecto. La tela, la calidad, está súper bien. Es como no termina de ser lino, pero parece lino y se ve súper lindo. Miren cómo se ve la cintura. Se ve bello. No transparenta. Me lo puse con las sandalias que acabamos de usar ahorita y se ve demasiado espectacular. Miren este detalle de aquí de las mangas. Se ve demasiado lindo. Todo se ve demasiado lindo. Los detalles que tiene me fascinan. Esta es la expectativa de cómo se ve en la página y esta es la realidad de cómo se ve a mí. Yo creo que se nos ve muy bien. Bien, ¿ustedes qué opinan? Díganme abajo en los comentarios cuánto le dan a este conjunto rosado. Me fascina, me lo voy a poner demasiado. El enlace de todo lo que estaré usando en este video lo encuentras abajo, en la caja de descripción, junto a un cupón de 15% de descuento que puedes usar en todos los países. Ok, ahora vamos con el segundo conjunto que me parece que está súper chévere. Yo cuando lo vi en la página dije, ¿qué? Lo necesito probar. Vamos a ver. Y bueno, el color está espectacular. Miren el color. Es como un pino tinto terracota. O sea, no termina de ser rojo, pero tampoco es tan naranja ni marrón. Es como un color terracota. Y vamos primero con la falda. Miren la falda. ¡Qué espectacular! Chaval, miren esto. Miren esto, pochito. Esto está demasiado espectacular. Espero que se vea súper bien. Yo también pensaba que eso también venía con goma, pero no, tampoco viene con goma. Viene con un botón aquí que es de click. Mírenlo. Y aparte, como para que no te vaya a salir, lo amarras aquí del otro lado. Eso está genial. En realidad es como si fuera un pareo, pero se dobla y se pone encima. Está súper linda la falda. Y la camisita, esto es un conjunto. La camisita es esta que se ve... Ya me voy a poner la bolsita por aquí. Miren la camisita. O sea, está mini, mini. Y espero que esto me cubra todo. Esta es la expectativa de cómo se ve en la página y esta es la realidad. Vamos a probarlo. O sea, hello, miren cómo se ve esto. Yo creo que se ve mejor que la expectativa y todo. Porque en la tienda no tenían foto en sí, sino que yo agarré la referencia de las personas que ya habían subido foto. Pero miren qué espectacular se ve. Se siente súper cómodo. Miren cómo se ve por detrás. Me parece que se ve súper lindo porque se ve sexy, pero sin caer en lo vulgar. Miren el detalle de las mangas. Me gusta que las mangas no son incómodas. Son de goma y tienen como una cinta que ahí se queda. Entonces no estás preocupada si se sube, si se baja y eso lo hace muchísimo más cómodo. Y la falda está súper cómoda. Yo pensé que de repente si caminaba se me iba a abrir, pero no, para nada. No se abre en lo absoluto. Queda la abertura perfecta y se cierra súper bien. Tiene dos clips aquí para que no se te abra y luego te la amarras aquí y se ve súper bien y se siente súper cómoda. Se ve súper femenino. Perfecto también ahorita para la temporada de primavera-verano. Ustedes qué opinan. Yo creo que se ve súper lindo. Me lo puse todavía con las mismas sandalias blancas porque como tiene pintitas blancas combina perfecto. Y miren cómo se ve. Ustedes cuánto le dan. Yo le doy 10 de 10. Se ve súper fabuloso. Me encanta, me siento como demasiado tropical. Ahora vamos con un vestido de jean que yo lo vi en la página y la verdad quedé enamorada. Miren la expectativa de este vestido. Me parece que está espectacular. Y ahora sí vamos a ver la realidad. Esta es una de las cosas que yo más estaba esperando. Me parece que se ve súper lindo y ahorita está muy de moda este tipo de vestido. Vamos a ver. Este es el cinturón y aquí está el vestido. Esto está guau. Yo lo pedí en XS. Epa, la tela, la calidad del jean está buenísima. Es un poco... No me dieron, me es stretch. Me es nada, es stretch. Yo espero que, por favor, esto me quede... El jean es grueso. Es súper grueso. Miren el vestido cómo se ve. Acompañame a probar. Ok, miren cómo se me ve este vestido. Estoy un poquito triste. Porque aunque el vestido aquí se me ve bien, me entalla súper lindo. Miren cómo se ve por detrás las tiras. Esto de aquí me queda demasiado grande. O sea, no es ni siquiera un poquito. Es que me queda muy grande. Supongo que lo hicieron para personas un poco más altas. Pero no es nada que no se pueda acomodar. Simplemente yo tendría que recortarle aquí un poco las tiras. Porque es que la tela no cede. Literalmente no cede nada. Yo creo que si yo la acomodo aquí se vería súper lindo. Le doy un 5 de 10. Esta es la expectativa. Como se le ve a ella. Se le ve espectacular. Díganme si esto no enamora. Pero a mí no se me vea si las tiras a ella se le ven súper bien. Lo amo. El color está bellísimo. Seguimos con las sandalias blancas. Que han sido el hit del día de hoy. Porque me combinan con todo perfectamente. Yo le doy un 5 de 10. ¿Cuánto le dan ustedes a este vestido? Estoy un poquito triste. Pero yo creo que nada que no se pueda arreglar. Igual me lo voy a poner. Solamente voy a mandarle a meter a las tiras. Vamos ahora con la última pieza de ropa. Que en este caso es una camisa que yo vi. Y de verdad que me quedé enamorada. Miren esta camisa tan fabulosamente espectacular. Díganme si eso no se ve espectacular. Con jean, con short. Eso se debe ver bello con todo. Ahora falta ver la realidad aquí. Vamos a ver. Bueno, por ahora la tela súper bien. Yo me la pedí XS. Ay, qué bella. Se ve demasiado espectacular. La tela se siente una tela de buena calidad. Ahora falta ver cómo me queda a mi puesta. Vamos a probarla. Miren cómo se ve esta camisa. Díganme si no se ve espectacular. Esta es la expectativa. Y esta es la realidad. Fíjense que yo me la coloqué con los shorts rosados que nos probamos al principio. Y se ve súper lindo. Con las sandalias blancas que nos probamos al principio. Y este es un outfit totalmente diferente. Y es con las mismas piezas. Eso es lo chévere de cuando pedimos conjuntos. Que los puedes utilizar con otras cosas. Esto es un outfit totalmente distinto. Un look súper diferente. Que se ve súper chica. Me encanta. Miren cómo se ve por detrás la camisa. Me encanta que es aquí atrás. Es así como bombada. Además que esto es una pieza que es atemporal. Te lo puedes poner ahorita en primavera, en verano, en otoño, en invierno. Y siempre te va a quedar bien. Es fresca. Viste. Y no importa la ocasión. Siempre te vas a ver bien con una camisa así blanca. Ahora ha llegado el momento más temido. A probarnos los trajes de baños. Bueno, estoy emocionada realmente porque me parece que los trajes de baños se ven muy lindos en la página. Espero que me queden así también. Vamos a ver cómo me quedan. Ok, aquí tenemos nuestro primer traje de baño. Que yo les voy a ser sincera. Yo primera vez en mi vida que me compro algo de Animal Prince. Nunca me he sentido tan segura con el Animal Prince. Pero yo vi esto en la página. Además de que está súper de moda. Y se ve fabulosamente espectacular. Lo que me encanta es que también vienen con las tres piezas. Vienen el traje de baño y el pareo. Entonces ahora sí vamos a ver aquí la realidad. A ver. Bueno, el Animal Prince, o sea, el Prince que trae está súper bien. Me parece que está súper lindo porque no es como muy chillón. O sea, muy brillante. Eso es lo que quise decir. La tela y la calidad del traje de baño está demasiado buena. O sea, es una tela, miren, que pesa, que se ve de muy buena calidad. No transparenta. Está gruesa la tela. Está súper bueno. Esta es la parte de arriba. Este yo lo pedí M. Creo que a todos los trajes de baño se los pedí M. Porque, pues, no me gusta que me parta aquí. Entonces siempre prefiero pedirlo una talla más para que no te parta aquí en la cadera. Eso es un dato súper importante. Y aquí, en la parte de arriba de los senos, yo sé que yo soy M. Entonces no hay problema. Pero espero que me quede bien. Esto se ve súper lindo. Y este es la otra pieza, el pareo. Miren qué bello está. Me lo voy a probar. Ojalá me quede bien. Ok, miren cómo se ve este traje de baño. Díganme que no se ve espectacular. Miren cómo se ve por detrás con el pareo. Me encanta. Me queda súper bien. El pareo se ve súper lindo. El traje de baño se ve súper lindo. Me voy a quitar el pareo para que vean bien cómo es. Miren cómo es. No es ni tan finito, ni tan grueso. Me parece que se ve. Miren cómo se ve por detrás. ¿Qué tal me parece? Yo estoy aquí muerta de pena. Así que pena que me den un 10 a 10. Yo le doy 10 al traje de baño. A mí no sé cuánto me da. Esta es la expectativa de cómo se ve en la página. Y esta es la realidad de cómo se ve a mí. La verdad que me gustó muchísimo. Se siente cómodo. Todo tiene forro. No se transparenta. Se ve súper lindo. ¿Ustedes qué opinan? Ok, vamos a probarnos ahora uno que parece entero, pero no lo es. Es de dos piezas. Yo lo vi en la página y también quedé así como que... Lo quiero demasiado. Miren la expectativa de este traje de baño. Y vamos a ver aquí la realidad de cómo es en verdad. Wow. Miren esto. Los detalles. Este detalle a mí me llamó mucho la atención. Pero tenía miedo de que no se fuera a ver bien. Pero se ve súper bien. Este detalle de la vida aquí. Vamos a quitarle el papelito. Y esta es... Ah, mira, las tiras se pueden quitar. Ya va. Para ver cómo... Ah, ya. Es que lo puedo usar así, sin tiras. O con las tiras que se me cayeron aquí. O con estas tiras. Me las voy a probar. Vamos a ver cómo me queda. Ok, miren cómo se ve este traje de baño. Yo estaba toda confundida con la parte de arriba. Pensaba que también me lo iba a poner así de lado, pero no. Es así. Y las tiras son para que si tú quieres más soporte, te las coloques por aquí arriba. Pero es solamente si las quieres usar. Eso le da un plus. Pero miren cómo se ve este traje de baño. O sea, díganme si esto no está fabuloso. Se ve espectacular. Miren esto. El detalle de aquí se ve súper diferente. Se ve sexy, pero sin caer en lo vulgar. Me parece que está súper lindo. Miren cómo se ve por detrás el traje de baño. Me parece que está súper, súper bello. Me fascina. O sea, realza muchísimo la figura. Una cosa que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, este traje de baño fue el único que pedí en ese. Porque como es a la cintura, para que nos quede bien entallado la cintura, aquí no te va a partir en la cadera ni nada por el estilo porque es alto. Entonces, todos los trajes de baños que pidamos que sean corte alto, sí lo vas a pedir de tu talla regular. Esta es la expectativa de cómo se le ve a la modelo. O sea, se le ve guau. Se le ve fabuloso porque además tiene un cuerro paso que hace que se le vea divino. Bueno, pero aquí la realidad también se nos ve súper bien. A mí me fascinó. ¿Ustedes qué opinan? Yo le doy 10 de 10. Ok, vamos con el siguiente traje de baño que me causa muchísima ilusión porque es de mi color favorito. Miren la expectativa de cómo se ve en la página y vamos a ver la realidad de cómo se ve aquí. O sea, miren el color. Obviamente ya había visto el color. Miren el color está guau. Parece así como de sirena. No sé, me encanta. Es el lila perfecto. Ideal, fabuloso. Ahora, miren la parte de arriba. La parte de arriba es bien parecida al que teníamos de Animal Print, pero la parte de atrás es un poquito diferente. La forma como se ajusta, aquella era con clip, esta es con cinta para poderlo ajustar en la espalda. Este también lo pedí en talla M porque como no es ajustable en la cadera, me gusta que me quede un poquito flujito para que no nos vaya a partir en la cadera. Entonces, vamos a probarlo. Miren cómo se ve este traje de baño. Díganme si no se ve espectacular. A mí me fascina. El color está demasiado bello. Perfecto ahorita para primavera. Miren cómo se ve por detrás. Se ve súper lindo. Me encanta. Fíjense que no me parte en lo absoluto en la cadera porque yo lo pido siempre una talla más en la cadera. Y no se ve para nada grande. Se ve muy bien acorde con mi talla. Me gusta que se ajusta las tiras, se ajusta aquí atrás y queda aquí perfecto. Esta es la expectativa como se ve en la página y esta es la realidad de cómo se ve a mí. ¿Ustedes cuánto le dan? Yo le doy 10 de 10. Me gusta que tiene forro, el traje de baño. No es un forro de un color diferente. Es el mismo color, lo cual está súper bien porque si se te dobla un poquito, se te ve por aquí, no se te ve otro color. Sino que se sigue viendo la misma tela del traje de baño. ¿Ustedes cuánto le dan? Ok, ahora vamos con el siguiente traje de baño. Si tú eres de las personas que les gustan los trajes de baños así con muchísimo color, este es el traje de baño para ti. Vamos a abrirlo. Este es de Tie Dye y me encantó. Yo lo vi en la página y está fabuloso. Y viene como el de Animal Print con su pareo del mismo estampado. O sea, miren, este estampado está fabuloso. Y el traje de baño sí es ajustable. Igual lo pedí en M, pero este se puede ajustar. Si tú lo quieres más chiquitito todavía, lo puedes pedir en ese. Miren cómo es la tela. Sigo insistiendo, la tela del traje de baño está demasiado buena. O sea, miren, es una tela que pesa y no tiene un forro de diferente color. Es el mismo color por los dos lados. Y ahora la parte de arriba. Todos los trajes de baños han venido con una almohadita por dentro. Esa almohadita es opcional si tú se la quieres quitar. Yo generalmente se la quito porque no me gusta tener esa almohadita ahí cuando el traje de baño está mojado. Pero si tú quieres tener esa almohadita y dejártela ahí, perfectamente te lo puedes dejar. Esta es la parte de arriba. Es un traje de baño sencillo, clásico. Esta es la expectativa de cómo se ve en la página. Y ahora vamos a ver cómo se nos ve aquí en la realidad. Miren, este traje de baño está demasiado cool. ¿Ustedes qué les parece? A mí me encanta este color, todo el estampado. Miren por detrás cómo se ve con el pareo. Está demasiado cool. Me encanta. Se ve como muy noventoso. Y eso es lo que está ahorita en tendencia. Me voy a quitar aquí el pareo para que vean cómo es. Fíjense que lo pedí M, pero se ve súper bien y no me parte aquí en la cadera. Miren cómo se ve por la parte de atrás. Se ve súper lindo. Me encanta. Esto es sencillo, es un clásico. Yo siento que este es un traje de baño que se le ve muy bien a todo tipo de cuerpo. Pero el estampado está demasiado cool. Ok, ahora vamos con un color que está súper de moda ahorita, que es el menta. Miren la expectativa de cómo se ve en la página. Y vamos a ver aquí la realidad. Ya de entrada, este color está guau. Miren cómo es. Se parece mucho al morado que les mostré anteriormente. Pero la forma de abrocharse es parecida al de Animal Print. Es con broche. Miren cómo es la parte de arriba. Me parece que este estilo se ve súper lindo. Y así es la parte de abajo. También es gruesa, no es ajustable. Pero también lo pedí en M para que no me partiera en la cadera. Y eso te hace ver un poco más delgada porque te realza la cadera y se te ve más cintura. Eso es un truco que siempre aplico en los trajes de baños. Vamos a probarnos a ver qué tal me queda. Miren cómo se ve de lindo este traje de baño. Me encanta. Se parece muchísimo al morado, pero este es en colores menta. Aunque no venían juntos, los encontré por separado. Pero este estilo de traje de baño se ve súper lindo. Este es un poquito más abierto aquí y el broche es diferente. Miren cómo se ve por detrás. Me encanta. Se ve demasiado lindo. Me fascina. ¿Ustedes qué opinan? Esta es la expectativa de cómo se ve en la página. Y esta es la realidad de cómo se me ve a mí. Yo no sé qué opinan ustedes. Yo le doy 10 de 10. Estoy, o sea, estoy sorprendida. Todos estos trajes de baños han sido un éxito total. O sea, me encanta. Ninguno me ha dejado mal. Y ahorita les voy a mostrar uno que lo dejé para el final porque creo que va a ser un hit este traje de baño porque vienen cuatro piezas. Ya se los voy a mostrar. Ok, este traje de baño que tengo aquí, vienen cuatro piezas como les estaba diciendo. Esta es la expectativa de cómo se ve en la página. Viene la camisita, la falda y el traje de baño. Lo cual me parece que está demasiado cool porque, o sea, no nada más es que es un pareo, es que también trae camisa. Y eso está demasiado genial. Esta yo la pedí en talla M también. Y vamos a sacar los que es bastante. Vamos por partes. Primero, la falda. Esta falda está espectacular. Yo creo que yo me la pondría más de lado que de frente. O sea, hello, esto está fabuloso. Vamos a ver la camisa. Esta es la camisita. O sea, la mallita está demasiado linda, es suavecita. No es una malla áspera que se ve como tiesa, no. Tiene caída la tela. Y eso demuestra que es de buena calidad cuando una tela tiene peso. Ahora, el traje de baño. Ok, la parte de abajo del traje de baño es esta que está por aquí. Es más o menos como la que cargo cuesta, pero más finita. Y es arriba. O sea, es de esas que te quedan bien arriba porque miren cómo viene la forma. Vamos a ver, yo primera vez que me voy a poner un traje de baño así. Y la parte de arriba es el clásico triángulo. También me parece que este estilo de traje de baño es clásico, pero es súper sexy, elegante. Se le ve bien a todo tipo de cuerpo. Vamos a probarlo. Ok, ok, miren cómo se ve este conjunto. O sea, esto está demasiado guau. Yo lo veo perfecto para una ocasión que vayas a un bote, algo que sea un poquito más elegante. Quieras verte playera, obviamente, pero que se vea más de vestir. Esto está genial. El traje de baño siento que no me parte para nada. Miren cómo se ve por detrás. Esto se ve demasiado fabuloso, me encanta. Esto está demasiado lindo. También si tienes una fiesta, que sea playera o una pool party, esto está perfecto. Me encanta. ¿Ustedes cuánto le dan? Yo le doy 10 de 10. Miren cómo se ve la expectativa y miren cómo se ve la realidad. O sea, a mí este me encantó. Yo creo que todos son mis favoritos, pero este lo veo súper diferente y por una compra, cuatro piezas, está fabuloso. Si te gustó este video y quieres ver más videos como este, déjame una menita arriba para saber qué te encantó. Esto ha sido todo un desafío para mí mostrarme aquí en cámara con traje de baños. Si quieres ver más videos así de traje de baños de Cheyín, déjamelo abajo en los comentarios que yo con todo el gusto del mundo lo hago para ustedes. No se te voy a olvidar compartirlo con tu hermana, tu mamá, tu prima, todo el mundo porque de verdad que esta ropa, esta compra siento que ha sido una de las mejores. O sea, todo me quedó perfecto exceptuando el vestido de jean, pero eso es una tontería lo que hay que arreglar. Los traje de baños están de locos. Recuerden que todo lo que estuve usando en este video, les voy a dejar abajo el link en la caja de descripción, junto con el nombre detallado y un 15% de descuento si quieren hacer alguna compra. No importa la cantidad, no importa donde estés. Y no estoy a olvidar también activar la campanita de notificaciones para que no te quedes ninguno de estos videos. Y si llegaste hasta aquí, por favor, suscríbete. Los quiero muchísimo. Chao, chao. Chao, chao.